¡Hola! ¡Pues bueno, gente! Eh, no. ¿Vamos a continuar? Venga, capítulo 4. Sí, claro. Fue horrible. Era... Ni siquiera sé lo que era. Iba muy deprisa y había un cazador. Y entonces... ¡Hijos! Oh, Abby. Ten. ¿Qué? Dibújalo. ¿Dibujar qué? Dibújalo que te atacó. Nick. Eh, chaval. ¿Qué te han hecho esos tíos? ¿Qué tíos? Está súper perdido. ¿El... el cazador? Sí, claro. Había un tipo. Y... También algo más. Un animal. Clase de animal. No, yo solo vi a un tío que se lo intentaba llevar. Estará desorientado. Se le veía... Grande y enfadado. ¿Pu-pude? ¿Está Abby? Oye, oye. Está bien, tío. Está aquí. Garra, sí. Dientes encima de mí. Creo que era un oso. No, un oso le habría aplastado. No sabía que había osos aquí. No. ¡Oh, joder! Mira eso, mira. ¡Oh, mierda! Eso negro... Es que está infectado y se... Y se extiende. Pinta mal. Pinta muy mal. ¿Qué? Perdón, perdón. ¡Está bien! Tranquilo. ¡Joder, eso duele! Hay que amputar. Hay que cortar antes de que la infección crezca. ¿Qué? ¿Por qué haríamos eso? Yo qué sé, tío. Mira esa cosa negra. ¿Qué... ¿Qué crees que es? ¿Tú crees que soy médico? No recuerdo gran cosa. No sé ni lo que vi. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Tengo un arma. ¡Y sé usarla! ¡Creo! Ryan, ¿y si es Jacob o Emma? Sí, sí, no lo sé. Ten cuidado. No sería nada. Ya, pero ¿se fue? ¡Eso, lárgate! Muy valiente. Vale. Entonces, el edificio principal suena bien, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Dispares! Vengo a salvaros. ¡No me jodas! Nick. ¿Estás bien? Han atacado a Nick y Abby. En el bosque. ¿Alguien tiene ropa seca? Me muero de frío. Hay bolsas en la furgoneta. Claro, claro, es verdad. Espera, ¿qué te ha pasado? Vale, sí, de acuerdo. Como iba diciendo, oí gritar a Abby y vine aquí tan rápido como pude. ¿Desde el lago? Sí, y de pronto, sin darme cuenta, pisé una cosa. Una especie de trampa. Como de cazador. Os dije que eran cazadores. Esa puta cosa me cogió al tobillo y luego me dejó colgando. ¡Sip! Y ahí estaba colgando, medio desnudo, cuando un tío con un puto machete se acercó a mí. Me miró a los ojos, pero le di una lección y me fui cagando leches. Llevemos a Abby y a Nick, al edificio principal, ahora mismo. Ah, estoy de acuerdo. Cubierto, espero quede mermelada de fresa. Ah, sí, no, ah, seguro que es sangre. Había un tío con una botella. No sé, es una historia muy larga. ¡Bua! Sí, es una puta locura. Debo ir a por Emma. Ah, perdona. Oye, la necesito, ¿vale? Es peligroso. Hay que proteger a Nick y a Abby. Ya, bueno, y yo a Emma, está sola. No sabes si está en apuros. Y tú no sabes si lo estás tú. ¿Intentas cabrearme? No, intento salvarle la vida a mi novia, capullo. Ya, no creo que sea tu novia. ¿Qué? ¡Eh! Ah, ¿qué faréis ya? Estamos en un buen lío. Y estás haciendo el capullo, los dos. Jacob, nos la quedamos. Nick y Abby están heridos. Necesitamos protección, aquí hay algo. Ajá. ¡Ryan! Perdón. Esto es una mierda. Y mira si está bien. Si sigue en la isla, lo estará. ¿Y qué? ¿Que puedo encontrarme al capital liberación? No, gracias. Habrá otra barca por la tirolina. En resumen, que puedo llegar desde allí. Vamos al edificio principal a por ayuda. ¿Cómo? Si Nick apenas puede andar. Tengo una idea. Vale, a ver qué nos depara la noche. Vale, una adivinanza. ¿Quién tiene dos manos y ha acabado sola de noche en una isla misteriosa? Está tonta. Bueno, una mano, una mano disponible. Vale. Y fue aquí, en esta extraña isla deshabitada, donde esta valiente joven se encontró a sí misma. Vale, resumiendo. Me encuentro sola en una isla pequeña y extraña, sin nada que hacer. Así que voy a enseñarosla. Veréis, por allí hay una casita en un árbol y voy a ver si tengo algo que decir de esas preciosas vistas panorámicas. Porque, veréis, no es que quiera volver, porque no quiero, pero si quisiera, no puedo, porque entonces parecería que estoy desesperada. Y para nada, porque ha sido él el que se ha pirado. Joder, estoy desbarrando. Bueno, mientras exploro. ¿Sabéis qué? A la mierda. ¡A la casa del árbol, exploradores! Esta tía me cae como el culo. ¡Qué asco de personaje, tío! Todo el mundo sabe lo que son estas cosas. Yo no los he usado demasiado natural para mí, la verdad. ¿Sabéis? Nunca he pensado a dónde van los desechos. Oh. No, por favor, no. Vale, vamos a pasar de largo y a ignorarlo. Sí. La típica persona que juega con los sentimientos me dan a... No deberían decir sí en este mundo. Pues este... este personal es uno de ellos. Y... esto. Es la sala de reuniones. Es una sala... Donde... Te reúnes. Oh, vaya. Mira, hago todo lo posible para no aburriros, pero... Es que de donde no hay... No se puede sacar. Creo que me entendéis. No tienes arte ninguno, tía. Lo siento. Eres como un trozo de... De madera bonito. Esta isla es como una parte no excavada de la cantera que se resilvestró tras inundarse el lago. Mola, ¿eh? ¿Eh? Cuando era pequeña, me creía que las islas flotaban sin más en medio del agua, como una colchoneta. Pero... soy mayor y más sabia y... Me doy cuenta de que no todo es lo que parece. Como cuando crees que tienes un rollo de verano y resulta que eres la niñera de un niño grande y peludo... Que está triste porque no sois nada serio ni le escribes cartas de amor cada día. Y ya que hablamos de ello, no os importa que hable de ello, ¿no? ¿Por qué... ¿Por qué tengo que justificar mis sentimientos si es él el que se ha puesto blag con el tema? No, pero tú ha ido a provocar. Asquerosa. Una metáfora... En la narrativa... Una bifurcación. Ideal. La pregunta es la siguiente. Tomo... Este camino... Y me olvido... De todo esto... O... Tomo este camino y sigo quejándome... De esta estúpida vida de mierda. Bueno, como ahora no estoy en directo... Decidiré yo. Nunca he ido por el camino de la izquierda. Pero eres de la derecha. A la mierda. Ya que estábamos con ello, sigo por el mismo camino. Porque, ¿sabéis qué? Estaba entusiasmada por lo que me depara el futuro. El verano ha sido genial, pero lo que viene ahora es mucho mejor. Sé que cuando publique esto, Hackett's Quarry solo... Será un recuerdo y... Solo es una noche y hay que aprovechar cada ocasión y todo ese rollo. Pero... Creo que no quiero conformarme con lo que me ha tocado. Abbey piensa que... Soy muy segura, pero... La verdad... Hago... Por mantenerme a flote en un mundo... En el que todos quieren destacar. Y si vamos a esta opción... Es que no sé, señores y señoras. Este camino, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que este camino vamos a llegar a la... A la cabaña. Pero como es de persona, me da igual que muera o no... Esto no está nada mal. Es la primera vez que estoy sola en todo el verano. Y me gusta. Esto refuerza lo que os decía sobre Jacob. Sé que el plan era que volviera a buscarme, pero... Ahora que estoy sola... Me gusta. Lo siento, Jacob. Te prometo que no es personal. Es un rollo mío. ¿Todo bien, no? Sí. Todo bien. ¿Quién sabe? Tal vez nos encontremos dentro de 50 años... Y recordemos las maravillosas semanas que pasamos en el... Campamento de Hackett's Quarry... Y la chispa que cambió nuestras vidas. Y a nuestros... 70 años nos haremos amantes y tendremos mucho sexo. ¿Por qué no? El tiempo lo dirá, Jacob. Y como dicen... El tiempo es el mejor maestro. Nosotros seremos los viejos más sexys que hayan existido. Hasta entonces, tengo cosas que hacer. Lo siento mucho. Qué asco de personaje, tío. Qué asco de tía, macho. Bueno, la cabaña. Os lo digo en su momento. Tendré que hacerlo con una sola mano. No ha sonado bien. Mierda. Tenéis que saber... Que soy genial subiendo escaleras. Vale. Esta es la lujosa casa del árbol. Obviamente. Construida hace tropecientos años por un hombre ciego... Con la más exquisita madera podrida... Clavos oxidados... Y baba de burro que pudo conseguir. Un auténtico clásico vintage. ¡Cariño! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya. Qué acogedora bienvenida. No perdáis detalle. Esta es la esencia del campamento y... Vaya. Parece que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas. ¿Algún niño se ha dejado la mochila o será de uno de los chicos? Pero... No me suena de nada. ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir. ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas? ¿O nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y marimos de forma horrible y dolorosa? No hay respuesta correcta. No hay dos opciones. Si abrimos trampilla, morimos directamente. Lo que no hice en la otra versión, que lo que voy a hacer ahora es rebuscar entre las bolsas, ver lo que ocurre. ¡La mochila! ¿Y sabéis qué? Me voy a poner algo de ropa. Ya habéis visto demasiado. ¡Genial! A ver, creo... que hay algo ahí arriba. Y... no va a conseguir asustarme, os lo prometo. ¡Adiós, mundo cruel! Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. ¡Dios mío! 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 ¡Dios mío ¡Suscríbete! 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 ¡Qué asco! Odio el Muesli La fuerza Puede sorprender, por cierto, muy guapa la escena que hemos visto, ¿eh? Conocer tu propio poder, descubrir una energía hasta entonces desconocida Supongo que todos tenemos fuerza interior y con una mano da y con otra puede rescatar Esto abrirá la enfermería Habrá algo útil ahí Espero que al menos lo podamos limpiar Traeré algo de comer Vamos a buscar un teléfono Oh, sí Había uno en el despacho del señor H Sí No tardamos Recibido ¿Crees que lo que los ha atacado está, no sé, siguiendo su rastro o algo así? ¿Qué? No lo sé Y sí ha probado un poco de sangre y ahora quiere más No, lo dudo Tengo la sensación de que estamos en peligro por quedarnos, no sé No creo que lo que les haya atacado vaya a entrar en el edificio principal Claro, sí Sí, tienes razón Venga, pidamos ayuda Se me hace raro que esto esté tan muerto ¿Nunca has venido aquí de noche en plena temporada? ¿Qué? No, ¿tú sí? Un par de veces, sí ¿A dónde vas? Creo que he oído mi nombre No he oído nada Las heridas de Nick no parecen tan graves Buenas noticias Sí ¿Y ahora qué? Hay que pedir ayuda ¿A quién llamo? Ah, al señor H Solo tengo el número de este teléfono Pues al 91-1 Dirás 9-1-1 ¿Quién dice 91-1? No sé, yo Sí, bueno, ya, pero en fin ¿Qué les digo? ¿En plan policía? ¿Ambulancia? Hmm ¿A la policía? Sí, sé directo Hay cazadores que quieren secuestrarnos Y ellos dirán 911, ¿cuál es su emergencia? Y yo diré Ayuda, ayuda A mis amigos Los ha atacado un oso Aunque quizá no fuera un oso Pero desde luego tenía dientes Y a uno los secuestraron cazadores Con sangre en la cara Y se han oído disparos Pero no eran nuestros Aunque puede Que sí lo fueran Y descolgaron a mi amigo Jacob De un árbol Es otra historia Sin relación Sí, sí, eso me gusta Vale 911 ¿Qué pasa? Nada Qué raro Algunas veces Se quedan sin tono Justo cuando vas A llamar a la poli Es una coincidencia ¿Has probado Lo de colgar? ¿Qué? Esto ¿Pero qué haces? No sé Es lo que hacen en las pelis Cuando no funciona Tocar esta cosita No estamos en una peli Ya, tío Bueno Como lo sabes Y si eso es lo que quieren Que pienses Así que este teléfono No va No hay señal ¿Hay algún otro sitio aquí En el que haya un fijo? Bueno No es un fijo ¿Qué? La cabaña de radio Tiene un equipo De transmisión ¿Donde tú haces los anuncios? Sí Donde selecciono Mis exquisitas melodías Y donde hago la megafonía Hay un viejo Equipo Creo que podremos Apañarlo Para mandar un mensaje Vale Sí Vamos allí A ver si contactamos Con alguien Déjala Dilan Estás loco Si piensas que voy a salir Por ahí sin protección De ningún tipo Yo solo me preocupo Por tu seguridad ¿Crees que me voy A volar un ojo? ¿O la cabeza? No seas gilipollas Tío Sé usarla Vale Habrá sido No sé El mal tiempo Qué mal tiempo Ryan Quizá Hayan sido Los osos ¿Osos? Todo tiene que ser Culpa de los osos Vale Por poner un ejemplo ¿Y si el oso Que cortó La línea telefónica Y toda la electricidad Nos está esperando En el pasillo? Lo compro Gracias Que Kaylin sepa Que vamos a la cabaña De la radio Estarán asustados Sí Vale Sí Vamos No me jodas Sí Deberíamos darle eso A Kaylin Pues quizá Deberíamos darle la tuya Yo disparo Mejor Eso no lo sabes Vale Puede que se me dé bien Puede Que le des el arma Vale Tienes razón Oye Que tenemos la mía Pórtate bien conmigo E igual te la dejo No hagas promesas Que no puedes cumplir Yo siempre Cumplo las promesas ¿Interrumpo algo? Anímate Anímate Quejita Es que No sabría Qué hacer con ella ¿Vale? Confío en ti Oh, muchas gracias Dylan Qué guapo Y qué generoso eres Claro De nada Hombre ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegó la hora de la despedida. Te dejo un pensamiento. Recuerda quiénes son tus amigos. Recuerda quién está cuidando de ti. Pues terminó el capítulo. ¿Vale, gente? Y ya empezaremos exactamente por aquí en el siguiente capítulo. Así que, bueno, regresamos al menú principal. Espero que os haya gustado. Y hasta luego. Que no, que no, no juego, no. Gracias. Eso. Hasta luego.